Por quererte mujer, con tanto anhelo Y en mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y en mi mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Frente al Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Ay, Nachito, como estoy emocionado Tócale más bonito pa' que salga esa mujer Aunque el pecho de piedra me taladre Esta pena terrible y tan atroz Yo te habré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Frente al Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Manda un ángel que me venga a consolar Manda un ángel que me venga a consolar Lloro, me arrodillo, me arrodillo, canto y rezo